...hacerán, cada una de ellas claramente señalizada. A lo largo del pasillo hay un sendero que marca la envía de evacuación. This aircraft has four exits, two windows at the front and two doors at the rim, each of them clearly marked. Along the air, there is an evasion to escape onto the exits. Las instrucciones de seguridad están en el bolsillo delante de su asiento en el que se incluye la información de utilización de equipos electrónicos a bordo. Rogamos las leas de venidamente. The safety instructions and the information about the use of electronic devices on board are placed in the seat pocket in front of you. We can be asked you to bring them carefully. Cada asiento tiene un cinturón de seguridad que es la brocha y desagrocha como ya estamos mostrando. Each seat is fitted with a seat belt with passes and unfassens as we are showing you. Los chalecos salvavidas están debajo de sus asientos, pero no pueden extraerse a menos que sea necesario su uso. Light jump is unlocking under your seats, but they shall not be remote unless necessary. Se introduce la cabeza por la abertura, se pasa la cinta por la cintura, saco que al extremo en el cierre delantero y se ajusta fuertemente. Place the light jacket over your head, tie the strap around your waist, couple it into the clasp and pull tight. Para inflarlo, tire de la cinta roja, pero nunca dentro del avión. También se puede inflar sobrando por el tubo lateral. Está previsto de una luz de posición que se activa en contacto con el agua. To inflate it, pull the red note, but never inside the aircraft. If necessary, you can inflate it by blowing it to the sideshow. It is provided with an automatic light, activated in contact with water. En caso de evacuación, dejen su equipaje de mano a bordo. Robamos respetemente las instrucciones de la tripulación, señales luminosas y carteles a bordo durante todo el vuelo. Asimismo, mantenga las persianas de la... Sí速iza lentamente las pistolas seotras grab maintained. ¡Eres un piscosito luminosas y carteles a pertenecer inferior de invadido al agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!